Música Angelina Ferrero ha publicado recientemente su segundo poemario. Se trata de No sé qué hago en Buenos Aires, publicado por el flamante sello Templanza. Se trata del segundo título de esta nueva editorial. Este libro, No sé qué hago en Buenos Aires, gira en torno, no solamente a Buenos Aires, sino a otras ciudades. Angelina reflexiona sobre las ciudades, pero sobre todo sobre esta cuestión existencial de no encajar en un lugar, en un espacio. Justamente sobre este libro que yo recomiendo, conversé con Angelina hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a Vallejo, Librería Café, quienes gentilmente nos cedieron el espacio para dicho encuentro. Vallejo, Librería Café, la pueden encontrar en la avenida Camino Real en San Isidro y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta entrevista y otras más, pueden verlas buscando mi canal de YouTube, buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Angelina Ferrero, aquí, en Letra Capital. Hola Angelina, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitiéndose esta charla a propósito de tu nuevo poemario No sé qué hago en Buenos Aires, que ha sido publicado por este flamante nuevo sello, Templanza, en una muy bonita edición además. Bueno, gracias a ti por la invitación, por abrir este espacio para conversar. Yo siempre digo que al final estos hijes que damos al mundo son más que nada una excusa para hablar sobre la poesía, sobre lo que nos interesa. Y de hecho, cuando llegué y me senté aquí, tuve esta misma sensación cuando llegué al día de la presentación del libro. En el Virrey decía, si hay todos estos libros, ¿cuál es el sentido de publicar un libro más? Cuando hay tanto por leer y tanto que ha sido dicho. Y en realidad yo creo que lo que el libro hace es que revive la oportunidad del encuentro. O sea, esa noche cuando presentamos el libro, gente que tal vez todavía no se acerca de la poesía estaba ahí, estaba preguntando, estaba abriendo el libro, estaba acercándose. Y finalmente creo que estos objetos o estos artefactos, su utilidad es despertar emociones, preguntas que han estado siempre y van a estar siempre y solo son nuevas maneras de volvernos a encontrar. Así que gracias por tenerme aquí. Por supuesto, coincido totalmente con esa visión. Bueno, quería empezar un poco la charla con algo que para mí es una curiosidad, prácticamente una obsesión, que es el origen de un libro. Es decir, ¿cómo se gesta un libro? En este caso, este poemario, que se llama No sé qué hago en Buenos Aires, pero en realidad transita por otras ciudades además de Buenos Aires. Te quería un poco preguntarte si recuerdas cómo se va gestando este libro. Si de repente, quizás pienso yo, a partir de un poema, digamos, o mejor dicho, a partir de la escritura de varios poemas, vas viendo que pueden formar un universo orgánico o ya tenías más o menos una línea y comenzaste a escribir pensando ya en el libro. Es curioso porque cada proyecto se arma de manera distinta. Bueno, este es mi tercer libro, mi segunda publicación de poesía y en realidad el título me encontró y el título encauzó una serie de emociones y de sensaciones que estaba viviendo y que iba a seguir experimentando. ¿Qué quiero decir? Era un 27 de diciembre, yo estaba tomándome un café con un amigo y le digo, oye, odio Año Nuevo y no quiero estar en Lima esta vez. Y me dijo, ándate de viaje. Y yo, ¿a dónde me voy? Y me dice, ¿a dónde te provoca? Y yo, y si me voy a Buenos Aires, no sé por qué pensé en Buenos Aires, no es que sea mi ciudad favorita. Sí tengo algunas amigas o amigos allá, he estado antes. Y dije, ya, llegué a mi casa, busqué un pasaje, no estaba tan caro. Entonces, me compré un pasaje a Buenos Aires, mi vuelo partió el 31 de diciembre. Entonces, yo volé en Año Nuevo y llegué a Buenos Aires un primero de enero. Me salté la celebración de Año Nuevo porque me quedé dormida. Y pasó un día, dos días. Mucha gente en Buenos Aires sale los primeros días del año. Entonces, la ciudad estaba medio vacía, no había teatro porque la primera semana del año no hay teatro. Y yo daba vueltas y vueltas y escribía en mi cuadernito azul. Me acuerdo que escribía mucho, iba a muchas librerías, compraba libros, pero pasaban los días y yo realmente no sabía qué estaba haciendo ahí. Sabía que tenía una semana para deambular, para derivar, que es una palabra creo que clave para ese tipo de Mario. Y me acuerdo que estaba sentada en una parada de bus, abro mi cuadernito, hoja en blanco y escribo, no sé qué hago en Buenos Aires, y veo el título y dije, este es un gran nombre para un poemario. Coincidió que después de tener ese nombre, como empecé a sentir que algo se estaba construyendo en torno al no saber, al estar desencajado, al estar desorbitado. Entonces, empecé a escribir más, pero buscando acercarme a esa incertidumbre, ese, como le llamamos, descolocamiento, y coincidió que cuando llegué a Lima, también por otra casualidad, encontré un curso de poesía en Madrid, por Zoom me metí. Entonces, dentro del curso, empecé a desarrollar algunos de los poemas que ya habían ido apareciendo y empecé a escribir otros poemas en torno a cosas que me sucedían y reflexiones que iban apareciendo. Y ya luego, cuando yo le entrego el manuscrito a Ale, de Templanza, estaban casi todos estos poemas menos uno. Hay unos que hemos retirado, pero yo propuse una organización de los poemas y en realidad me ayudó un poco, pero siempre supimos que los poemas estaban organizados como en tres bloques. Mapeos, que tiene que ver más con estas ciudades, que en realidad son espacios mentales, pero sí físicamente he estado en estos lugares mientras escribía. Luego viene Arrebato, que creo que es la parte más íntima del poemario, donde dejo salir más esta rabia elemental, recuerdo un poco la infancia, me quejo un poco sobre el arte de ahora, como dejo que la rabia fluya un poquito. Y la tercera parte, que es Brisa, creo que ya es una aproximación más sutil, más etérea y más ligera hacia la poesía. Pero los poemas fueron surgiendo, el proyecto medio que se armó y lo dejé descansar, lo retomaba de vez en cuando. Pero creo que este estado de descolocamiento es probablemente la línea conductora del poemario. Ahora que mencionas eso de, digamos, este arrebato a partir de un momento dado, está también presente en el libro, al inicio, eso de los últimos días de diciembre. Claro, el poemario inicia contando esa anécdota, se llama Breve deambular, en las que me encuentro sola en un aeropuerto, el aeropuerto es un lugar liminal, como muy extraño, es casi como un lugar atemporal, estoy haciendo estos juegos de lenguaje, no tengo con quién hacerlos, reflexiono sobre María Negrón y que habla sola, entonces como teniendo, ah, esto es hacer poesía, ¿no? Y es como la puerta al poemario. Y también Didion, ¿no? Que acaba de morir. Exacto, es que fue, este, si hay algo que ha sucedido mucho a lo largo de este libro, es el azar, o sea, la casualidad de que apareciera este título. Por ejemplo, cuando yo viajo, digo, ah, ¿qué libro me llevo? Y me está guiando el año del pensamiento mágico, y después digo, estoy leyendo este libro en año nuevo, es como, rarísimo. Y así una serie de sucesos, terminando con la carátula del libro, porque también es azar. O sea, templanza como sello, cuando conversas con Alessandra, que dirige la editorial, te dice, vamos a editar juntas, solo pido tres condiciones, ¿no? Editar, un proceso de edición riguroso, semanal, perfecto. Una entrevista, que está al final del libro, hay un código QR, y el tercero, tienes que pasar por una sesión de lectura de cartas de tarot. Porque todas las carátulas son una carta. Y salió esta carta, o sea, salió el colgado. Este es un arroyo de interpretación, pero no es que yo haya elegido una carta que tiene mucho que ver con el título, pero casi no podría imaginar el poemario sin esa carta. Entonces, nuevamente ha sido una serie de coincidencias. De hecho, algo muy bonito que pasó es que yo no mandé mi manuscrito a templanza. Yo mandé mi manuscrito a otra editorial, pero yo creo que el proyecto no encajaba tanto con la línea editorial. Y, por lo bajo, mi manuscrito le dio a templanza y templanza me llamó a mí. O sea, literal, había un título en mi mail que decía Templanza llamando a Angelina. Creo que por eso es que ha sido tan bonito, porque realmente ha habido juego y ha habido como una confianza en el juego todo el tiempo y una serie de casualidades. Y los poemas son casualidades, ¿no? O sea, cosas que suceden y estás ahí para atrapar ese instante y tratar de plasmarlo en palabras. Yo lo veo así, como que en la poesía hay algo muy mágico, para mí inapalabrable. Pero sí, hay mucho azar en no sé qué va en Buenos Aires, además de obviamente mucho trabajo, ¿no? Pero sí, yo creo que hemos tenido ahí un ángel que nos ha acompañado en el camino. Claro, porque, digamos, esta carta de esta persona, digamos, que está de cabeza, y que uno entiende justamente o lo relaciona, por lo menos yo lo relacionaba justamente con lo que tú hablabas de estar, que no encajar, ¿no? De la imagen de alguien que no encaja en un lugar. Y mientras leía el libro justamente pensaba siempre en eso, ¿no? Y en la soledad, ¿no? Hay un poema que, si la memoria no me falla, habla, o el yo poético, habla sobre algo así como, yo quiero las ciudades en las que yo soy un extraño, o algo así, yo soy muy malo para aprenderme versos. Exacto. De hecho, el poemario empieza con ese poema, y es, y en ese poema hay un, hacia el final, hay un momento que dice como, hasta que la vida se encausa en tu boca, poeta. Y luego hay puntos suspensivos, y es como, y sales a la calle, bien vestida y saludando a toda tú con tus poemitas. Pero esos puntos suspensivos responden a una frase que está mencionada en los agradecimientos, que escuché, le escuché a Hugo Mujica, que es un poema y filósofo y profesor que admiro mucho. Una vez tuve la oportunidad de escucharlo en persona, y yo le pregunté sobre esta contradicción que uno siente, a veces en mi caso, yo dedico parte de mi tiempo, y mi trabajo a la meditación y al yoga, entonces sentía que había esta contradicción entre buscar silencio, pero escribir es querer expresar. Entonces le decía, ¿cómo lidias tú con eso? ¿Por qué Hugo Mujica ha sido sacerdote y ha estado en silencio siete años en un monasterio? Me dijo, no hija, no es contradicción, es tensión. Es como la vida es pura tensión. Entonces en ese poema yo hablo de esa tensión entre querer ser extraña, pero extrañar el cuenco de mano al que llamamos rutina. O sea, extrañar tu pan con palta, extrañar tus manos. Y cuando extrañas te vuelves a cansar y vuelves a querer salir. Un poco esa necesidad de ser extraños o de desvincularnos surge, pero luego también viene acompañado de cierta soledad que te hace volver. Y creo que eso es algo que vivimos mucho los limeños, este amor-odio de la ciudad, querer irte, pero ahí cuando te vas le extrañas. Y creo que por eso es que elegimos ese poema para abrir el poemario, porque el poemario de todo el tiempo está en esta tensión, de un lugar al otro. Y este personaje, lo bonito es que está de cabeza, sí, pero... Y bueno, fue la carta que tocó, pero hay como mucha aceptación y mucha tranquilidad, ¿no? No está sufriendo. Es como, es lo que hay. Claro, de hecho, de hecho, hablar que hablas de la meditación y el yoga es... Yo no conozco mucho, pero casi podría ser como una postura... Sí, nos paramos de cabeza. No sé si puedo colgarme de un árbol, de un pie, pero sí, hay una postura yo en la que te paras de cabeza. Entonces, también fue curioso, porque frente a la pregunta que hice durante el tarot sobre mi presente, básicamente, le pedí tres cartas, ¿no? Pasado, futuro, y ahora, ¿qué hago? Y me salió esta carta, que es como un frutito del árbol, ¿no? Ya, déjate colgar un rato y mira qué pasa. Ahora, otra cosa que me da mucha curiosidad es el proceso en sí de escritura. Digamos, hay algunos que priorizan cierta espontaneidad al momento del surgimiento del poema, ¿no? Y obviamente con algunas variaciones ya en la corrección, pero mínimas, y hay otras personas más bien que digamos que el primer envión es simplemente como como un eso, un envión, y luego todo el poema en realidad es la escritura o la reescritura de las correcciones, ¿no? Y al final, casi no queda mucho desde esa primera versión. ¿Cómo sucede en tu caso? ¿Hay una única manera o va a variar? Yo creo que es una mezcla, pero primero que generalmente cuando sucede no estoy sentada frente a la perjilla y en blanco escribiendo. Es como que aparece la idea, entonces corro, corro, me patea, me patea, me patea, me busca, voy y ¡vum! Voto lo que está ahí, ¿no? Es un intento de poema porque siempre hay versos, hay un acomodamiento de las palabras, pero queda como esta roca cruda, diría yo, y después es que empiezas a pulir, a sacar, a mochar, a mover, lo dejas descansar, regresas, y es casi un proceso interminable porque tú dices terminó el poema, vuelves dos meses después, sigues mochando, sigues cambiando, es como, es un proceso muy artesanal, muy como, en mi caso, muy maniático, no voy a negarlo, o sea, sí me puedo quedar horas pensando esta palabra, este artículo, mejor este, este no, porque estás acomodando, creo que no debería sobrar nada, ¿no? Ni tampoco faltar nada, entonces, encontrar el balance del poema o por ejemplo, también a veces pasa que al comienzo uno quiere decir mucho y a medida que avanzas y que confías más en tu poema, te arriesgas a quitar esas pistas que hacen que sea más comprensible y te atreves a dejar el significado más abierto, sobre todo los finales de los poemas, yo tengo una tendencia a escribir y como, cerrar, como si fuera una clase de universidad, ¿no? La conclusión, pero yo sé que esa colita generalmente tengo que cortarla, o también pasa mucho que a veces uno escribe y las primeras cuatro o cinco líneas son solo un preámbulo y luego empieza, ¿no? Entonces, es votar lo que viene y luego distanciarte y sí creo que cierto desapego del poema te ayuda para poder, para poder, este, editarlo y el acompañamiento de alguien, en mi caso, que Ale me acompañó y me ayudó a revisar los poemas, ayuda muchísimo, tener con quién conversar, alguien que te dé confianza, alguien que te dé buenas sugerencias, que se atreva a plantearte cambios, así que, sí, yo sin duda tengo que decir que tener un editor o una editora es bien importante al momento de revisar tus poemas, ¿no? Ahora que contabas esto de la experiencia de tu escritura, lo asociaba a las artes visuales también, ¿no? decidir a quitar, poner, quitar a lienzo, ¿no? Hasta encontrar justamente el balance y dar el último toque, digamos, ¿no? Sí, justo en la presentación del libro me preguntaron un poco sobre mi proceso creativo y me dijeron para ti qué es la novela, qué es el cuento, qué es la poesía, ¿no? Y decía, bueno, para mí la novela es un maratón, hay que todos los días salir a correr, pero asociada más el poema como tener un lienzo y haces una raya, vuelves al día, siento, sacas la raya, pones otra, escribes un texto, vas, vienes, vas, vienes, como necesita mucho más aire el poema y de hecho se ve porque hay mucha página en blanco también, ¿no? Entonces sí es un mover, tal vez hay algo ahí muy arquitectónico, no sé, yo estudio arquitectura y es muy plástico también, o sea, está la forma, el sonido, hay muchos elementos al mismo tiempo, pero sí es de acomodar, mover, yo siento que estoy jugando con leos casi cuando escribo poesía, ¿no? luego de tener esta idea central y también puede pasar que a veces por jugar tanto pierdes el germen del poema, tienes que volver a él, ¿no? O sea, la forma, la forma, el fondo, el sentido y el sonido, porque un poema es sentido y sonido, tienen que ir de la mano, entonces a veces te vas más para un lado, empiezas con el sonido y se te fue el sentido y luego vas con el sentido y ya no suena, entonces es, es como, sí, ahí estar como con un pulso, ¿no? mirando cómo funciona y cada poema también es un universo en sí mismo, entonces creo que no puedes generalizar, cada poema te pide algo diferente como cada voz poética te pide que juegues de manera distinta, ¿no? Y como, ya como autora, digamos, ¿cómo ves este libro en relación al anterior? Bueno, han sido procesos, a pesar de que es inevitable escribir de lo que uno vive, mi relación con la poesía ha sido distinta, en el caso de Cuerpo en Carentena, que es mi primera aproximación a la poesía sin saber nada de poesía, ahora sé que sé muy poquito, pero fue una necesidad más de conectar con emociones, estaba pasando por un proceso de revincularme con mi cuerpo durante pandemia, revisar infancia, fue como un viaje, entonces el poemario es como un diario, es un diario muy íntimo, donde obviamente en vez de escribir en texto elijo palabras y empiezo a jugar con los versos, pero mi voz personal, Angelina, está muy cerca de esa voz poética, creo que sí hay una voz poética, pero estoy tremendamente ahí, en este caso yo sentí que es una voz propia, que se parece a mí, pero que tiene sus códigos, sus formas de expresar, sus formas de jugar, y creo que también hay un interés mayor en el lenguaje, en tal vez un poquito de filosofía, de hacernos preguntas más grandes, yo no me siento, no es que no adore el poemario, pero no me siento tan pegada a esa voz poética, como en el caso de cuerpo en cuarentena, siento que tiene más independencia, y eso me permitió jugar mucho más también, y darle su aire y su ritmo a esa voz poética, obviamente están los viajes que yo he hecho, y lo que he vivido, y reflexiones mías, pero ahí el vínculo ha sido diferente, no menos importante en absoluto, pero yo sí me siento menos cerca, en ese sentido, tampoco diría menos representada, o tal vez sí, o quizás menos expuesta, o sea, sí representada, pero menos expuesta, puede ser, puede ser, sí, es una buena forma de decirlo, como con más veladuras, y eso, claro, porque el foco, en realidad, o sea, en ese caso, mi propósito era encontrar cosas en mí, en este caso, lo mío ha sido insumo para explorar en el lenguaje, y en la forma, y en el sonido, y como te digo, en ciertas preguntas, entonces, ha sido más utilitario, mi parte personal, ¿no? Entonces, el mecanismo ha sido otro, por eso es que no, no lo siento tan íntimo, a pesar de que hay un montón de cosas de mí ahí, ¿no? Hugo, para ir terminando, ¿tienes ya en mente otro proyecto poético, cómo se da en tu caso? Bueno, siempre la poesía ahí está dando vueltas en mi vida, y me interesa mucho, bueno, primero compartir, es decir, darle voz a la poesía, poder hacer lecturas, pero también me interesa mucho explorar la poesía más allá del poema y la palabra, estoy justo hecho una pieza de poemas objetuales que está ahorita expuesta en el himna, en la galería del himna de San Miguel, y tengo una muestra de arte también y de micro relatos que son como condensaciones de sentido materiales en la Alianza Francesa a fin de año, y tengo ahí unos textos que estoy trabajando, hay un texto con un corte un poquito más político que está empezando a salir, siempre también relacionado a la infancia, por algún motivo en todos mis textos vuelvo a la infancia y desde ahí creo que empiezo a contar, pero sí, ganas de hacer siempre hay, la cosa es hacerse el tiempo, porque una vez que uno empieza, para mí, estar en un estado de creación es como tomar mi café, es algo necesario, y siempre estar jugando, algunos proyectos se quedan con uno, otros proyectos sí son como para compartir, pero ojalá, escribir siempre, veremos de qué forma. Sí, de hecho, eso está muy presente en el libro, ahora que mencionas eso, cuando leí el libro pensaba en eso, que es la mirada o el yo poético o la mirada del creador que aparece, por las continuas referencias a la escritura misma. Claro, en ese sentido, yo soy bien mil oficios o le puedo decir interdisciplinaria, pero no, no me siento tan encasillada en nada, creo que uno tiene herramientas y cuando necesitas compartir algo, recurres a esas herramientas y a veces cambia, es un texto, a veces es un dibujo, a veces es una pieza, a veces es un guión, no sé, pero sí, es que es despertar un estado creativo, estar en un estado, como diría el grupo Yodachcani, al que le tengo muchísimo cariño, es estar en un estado de acumulación sensible, creo que cuando estás ahí las ideas siempre, siempre están surgiendo, ¿no? Claro, y encuentran un modo, digamos, creo que también hay y él son algo parecido, cuando él pinta o cuando él escribe un poema o cuando hace una instalación, los considero como un acto creativo. Claro, y de hecho, o sea, yo creo que a mí lo que me interesa también y la razón por la que comparto es porque creo que la curiosidad es lo que nos da vida, ¿no? No tener curiosidad por nada, para mí es como morir y la rutina y el tedio y las dificultades de la ciudad y las responsabilidades y todo lo que atravesamos como fácilmente nos puede llevar a ese automatismo, ¿no? Y es muy triste quedarnos solo en lo concreto, por eso es que espacios como esa librería, galerías, arte, música, yo soy total defensora de todo aquello que despierte la sensibilidad, ¿no? La curiosidad y las ganas, las ganas de vivir. Entonces, todos estos, estos son intentos de, sí, yo creo de reivindicar la ternura, la curiosidad y el arte, ¿no? El arte en todas sus formas y la belleza, que es como, sí, yo creo que son al final los que tratamos de crear de alguna u otra forma, estamos apostando por eso, ¿no? Por inyectar vida en nuestro entorno. Totalmente cierto. Muchas gracias, Angelina, ha sido un placer comenzar contigo. Muchísimas gracias. Y bueno, y el libro lo pueden encontrar en librerías, yo se los recomiendo mucho. Gracias. Gracias.